de tratamiento de personas adictas, de tratamiento integral, de abordaje integral de la problemática de las adicciones y de prevención del consumo. Estamos convencidos que frente a los problemas del narcotráfico y frente a los problemas de la violencia, no solamente hay que tener respuestas desde la acción policial o desde la acción judicial, sino que también necesitamos respuestas sociales. Y una de ellas era justamente la existencia de un área específica para abordar la problemática de las adicciones en sintonía con lo que está replanteando también el Gobierno Nacional con las nuevas funciones que se le han asignado a la Sedronar después de muchos años de casi nula actividad. Creo que la seguridad, que ha sido también uno de los temas de agenda, ha tenido un tratamiento preferencial durante estos 100 días. Hemos puesto en marcha la Junta Provincial de Seguridad, integrada por las cabezas de los tres poderes del Estado, Poder Judicial, Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Tuvimos una primera reunión en el mes de diciembre, tuvimos una segunda reunión en el mes de febrero y probablemente antes de que termine el mes tengamos la tercera reunión. La idea es coordinar así estrategias, políticas, acciones en materia de seguridad entre los tres poderes del Estado. Pero también estamos introduciendo reformas importantes en el sistema de seguridad, en la organización policial y también en el sistema procesal penal. Algunas de esas reformas se están realizando por decretos, por decisiones del ministro o de los ministros o del gobernador, pero también hay un paquete de leyes que en estos días vamos a estar elevando a la legislatura para su tratamiento, con la idea de abordar la problemática de la seguridad desde todos los ámbitos posibles. Al final hablaba un poco del tema de seguridad. Aquí en la ciudad de Santa Fe en los últimos días ocurrieron Santa Fe y Santo Tomé y la zona, 7 homicidios, casi 40 homicidios en lo que va del año. Parece como no se le encuentra la vuelta a la cuestión de la inseguridad y la violencia sobre todo. ¿Qué ve usted que pueden hacer? Ya vienen con cuatro gestiones del Frente Progresista y hay años con récord de homicidio, con récord de hechos de violencia y de inseguridad para mejorar esta situación y llevar un poco de tranquilidad a la gente. Creo que los cambios en problemáticas tan complejas, tan multicausales como son los problemas de la violencia y la seguridad no se producen de manera abrupta ni de un día para otro, son procesos. Nosotros venimos transitando un camino donde hemos tenido avances y retrocesos, pero objetivamente en estos primeros tres meses de gestión tenemos algunos datos que son más positivos en algunos lugares que en otros, pero que en líneas generales y en un balance de la provincia de Santa Fe son positivos en materia de disminución de homicidios y de disminución de delitos en general. Por supuesto que seguimos con niveles elevados y aspiramos a que en los próximos meses podamos continuar descendiendo en esos índices. Para esto hay que implementar una cantidad de medidas, de acciones, que son las que yo estaba mencionando.